Eres la perla, la más preciosa flor candorosa que conocí Y son tus ojos, par de luceros los que dan brillo al cohetí Estuvo en aire, de mariposa maravillosa cual Gerutí Deja que cante, mi niña hermosa, estas estrofas de ver a mí Eje en lumina, ni ta cuña a mí, oa cura que iba, de guaná y te Pende a pesame, a bonda que na, nire teñe un nejanga mi tomo jeje Aico taminte, aico y de yucu, tanderoruna, si me mora y te Aopendere, aopimie teba Tocque sapé, tombo a cubunere, cové Tocque sapé, tombo a cubunere, cové Estuvo en aire, de mariposa maravillosa cual Gerutí Deja que cante, mi niña hermosa, estas estrofas de ver a mí Eje en lumina, eje en lumina, ni ta cuña a mí, oa cura que iba, oa cura que iba Pende a pesame, a bonda que na, nire teñe un nejanga mi tomo jeje Aico taminte, aico y de yucu, tanderoruna, si me mora y te Aopendere, aopimie teba Tocque sapé, tombo a cubunere, cové Tocque sapé, tombo a cubunere, cové Aopendere, aopimie teba Tocque sapé, tombo a cubunere, cové